Ya han visto a Pedro Sánchez, amigo, diciendo que ni el terrorismo se iba a anistiar, ni los delitos de corrupción se iban a anistiar, ni nada se iba a anistiar. La verdad que este tipo es un tipo siniestro donde los haya. Decía Miguel Ángel Rodríguez, le llamaba Perro Sánchez. Bueno, yo creo que un perro tiene muchísima más dignidad y más nobleza que un engendro político de esta naturaleza. Porque, amigos, lo cierto es que la situación en la que estamos viviendo es una situación de deterioro total. Decía ayer Pedro Sánchez, estos que van de patriotas, estos que van de patriotas y no pagan impuestos para pagar la sanidad privada, la educación. Oiga, oiga, déjenos de tomar el pelo. No, porque estos que vamos de patriotas pagamos impuestos para que muchos miembros del Partido Socialista luego se vayan con nuestros impuestos a tomar cocaína y a irse de prostitutas y a ramplar todo lo que se lleva. Esto no es cuestión de patriotismo, Sánchez. Es ahora que saques el patriotismo. Es cuestión de ser un delincuente o no ser un delincuente. Pero la degeneración total que estamos viendo en estos instantes de la situación en España es una situación donde Pedro Sánchez, amigos, está degenerando nuestro sistema, nuestro Estado de Derecho ya a niveles ínfimos. Vemos que ya no tienen decoro, ya no tienen vergüenza. Vergoña Gómez da lo mismo. Lo de Vergoña Gómez. O sea, lo que todo indica es que ha hecho una oficina económica presuntamente para que le dieran sus negocios y luego a partir de esos negocios presuntamente pagar a los favores con la situación de influencia que tiene su marido. Porque luego veremos. Es que no es Globalia, no es Europa, no es Alconviajes. Hay una tercera empresa que pasó de prácticamente no facturar nada al Estado a facturar 20 millones de euros. Por cierto, una empresa relacionada con la HUD de Globalia. ¿Qué les parece esto? Y luego viene la oficina, esa oficina que depende de Voraño. Porque esto es un chiste. A ver, la verdad que es que esto es de chiste. O sea, la oficina de conflictos de intereses que depende de Voraños. Y el funcionario de turno que se le presupone pues que va a cumplir las normas dice que no, que claro, que ella no administraba ninguna empresa, que no tenía ninguna relación con ninguna empresa. Oiga, perdone, una empresa que financia, que patrocina a la mujer del presidente del gobierno y vienen estos de la oficina de conflictos y dicen que no, que no, que no, que Sánchez no tenía que haberse tenido en el rescate de Europa. Señores de PP, querella contra el responsable de esa oficina de conflictos de intereses por presunto delito de prevaricación, pero ya, ya, no podemos ir con tiritas a luchar con Sánchez, con arcos, con tirachinas. Con Sánchez hay que luchar con bazocas, amigos. Porque decimos que hay que luchar con bazocas porque lo hemos visto, lo que está pasando. La agresión que está haciendo Sánchez a grado sumo, en todos los lados. Por ejemplo, contra el novio de Ayuso, que lo ha denunciado Ayuso. Pero, ojo, que cuando le respondes a estos tipos hacen una campaña brutal. Y en este caso ha sido contra el jefe de comunicación de la señora Ayuso, que porque le ha respondido como hay que responder a estos presuntos delincuentes, pues todos los medios piden su dimisión. Mire lo que ha dicho la señora Ayuso. Escúchenla. A mi jefe de gabinete, hombre, lo que se ha visto es que dos personas que tienen una relación de confianza de más de 30 años discuten por WhatsApp, es que tampoco entiendo que hace esto dando vueltas por ningún sitio. A ver si ahora tampoco nos podemos enfadar con gente de confianza porque también se filtra. Ahora todo se filtra. Se filtra, eso sí, lo que interesa. Porque todo lo que todos los españoles llevan semanas viendo en todos los medios de comunicación, que da vergüenza ajena. O un gobierno que nos dice que no va a pactar con Bildu, que no va a pactar con independentistas, que no va a aprobar una amnistía, que va a prolongar la legislatura hasta el final, que va a haber presupuestos si no los hay. Es decir, un gobierno que ya es que no nos mienta por años, que nos miente de una semana a la otra si piensan que nos van a equiparar y que mientras tanto el gobierno no va a dar una sola explicación, pues comprenderá que yo a eso no me voy a prestar. Tenemos hasta las negociaciones España y su vida, y el futuro de España se está negociando en manos de un salvadoreño en Suiza. Eso es toda la transparencia que tiene el gobierno. Y luego, como digo, la utilización del poder para estar a otra cosa. Pues amigos, esto es un cachondeo directamente. O sea, un tipo que está dando un golpe de Estado, que acaba de dar una ley que va en contra de las competencias del Congreso, que coge y lo que no gana en las elecciones compra los votos de un prófugo para seguir en el gobierno. Un tipo que directamente su partido está involucrado, salpicado en el mayor caso de corrupción de la historia de España. Más de 25.000 millones de euros en mordidas, en sobrecostes por la pandemia. Un tipo que su mujer está en el foco de la Guardia Civil. En el foco de la Guardia Civil. Que él también está en el foco de los tribunales por presunto delito de tráfico de influencias cohecho. Y la clave aquí de los medios de comunicación es atacar a Ayuso y a su novio o su pareja, lo que sea, por un presunto, una presunta inspección fiscal que puede terminar en un delito o no puede terminar en un delito como miles de casos que hay. Porque Hacienda ahora mismo es una inquisición. Pero aquí la clave es tapar el sol ojo, tapar el sol con un dedo. Y lo que es vergonzoso es que haya medios de comunicación periodistas, sicarios de la información, delincuentes de la información terrorista de la información que pretendan con casos minúsculos absurdos que no tenía que pasar de una entradilla en cualquier periódico intenten tapar eso cuando se está viendo el sol de la corrupción, el sol del golpe de estado de Pedro Sánchez, amigos. ¿En qué país vivimos? ¿En qué país vivimos? Porque aquí la cabeza es Ayuso. ¿Por qué? Porque es la única que habla claro. Es la única que habla claro. En el momento que eliminen a Ayuso, amigos, pues el Partido Popular, pues eso, los borjitas, los chanquetes, el verano azul, que bien, que jijiji, que jajaja, que no. No. Señores, objetivo Ayuso. Y el objetivo Ayuso es tapar la corrupción de un gobierno que presuntamente tiene una trama criminal que afecta también a la presidente del gobierno y a su mujer. Pero ojo que después de que María Jesús Montero haya presuntamente filtrado los datos de Hacienda después de que el fiscal general del estado presuntamente haya dicho al fiscal que estaba negociando con el novio de Ayuso que no había negociación y que se filtrara todo eso a la opinión pública porque se han filtrado los correos de la fiscalía con el abogado del novio de Ayuso por fin el decano del colegio de abogados por cierto mi decano hoy ha actuado con valor fuimos rivales en las elecciones pero hoy le digo chapó porque el decano del colegio de abogados amigos ha dado un correctivo se va a personar directamente en el caso de Novia Ayuso por esa revelación de secretos lo hizo en su momento el señor Garzón investigando y poniendo micrófonos a los abogados cuando hablaban con sus clientes y en este momento el colegio de abogados de Madrid está de 10 escúchenlo al decano amigos porque se han echado encima de la mafia o de la presunta mafia que representa el gobierno de España lo cierto es que el pasado jueves a las 10 y 22 de la mañana la Fiscalía Provincial de Madrid remitió de modo inédito a todos los medios de comunicación una nota de prensa en la que se recogían datos concretos de unas diligencias de investigación detallando fechas y el contenido de conversaciones y reuniones produciendo con ello una ruptura sin antecedentes en lo que es la confidencialidad y el secreto profesional principios básicos que amparan la comunicación de nuestros letrados el ICAM considera de extrema gravedad estos hechos la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes en el marco de un acuerdo de conformidad aún no culminado constituye una vulneración flagrante de estos principios básicos de sigilo de confianza y de buena fe y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal de este modo la publicación de dicha información por parte de la Fiscalía no sólo constituye una violación sin paliativos del artículo 4 apartado 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que establece como pauta general de su actuación el respeto esto es increíble esto es increíble o sea que tengan conversaciones el abogado y el fiscal y esto salga públicamente esto sólo pasa en un estado bananero porque a ver si nos enteramos a ver si nos enteramos de una vez no es que a lo mejor llegamos a Venezuela no estamos en Venezuela estamos en Venezuela el cártel de Puebla está aquí dirigido por Zapatero y este pelele de Sánchez es el títere del cártel de Puebla señores o somos capaces de acabar con esta situación o directamente estaremos muy pronto más pronto a lo que se imaginan en un estado de desecho no sólo social sino también de derecho y hoy como siempre les digo me quieren acompañar en este programa contra el eje del mal en este programa donde vamos a revelarle como la señora Begoña Gómez no sólo tenía relaciones con Europa con Globalia con la JUT de Globalia sino también con otras empresas y que ahora viene la oficina la oficina de competencia y dice que no que no que no hicieron nada pues amigos lo vamos a revelar aquí de la oficina ¡Gracias!